No te puedo olvidar, contigo yo descubrí Tantas cosas que hay en mí Tu forma de ser me ve, todo lo puedo hacer No hay nada que me pueda detener Aunque no estés, nada nos separará Lo sabes y lo sé Tú jamás me has dejado en soledad Soy feliz por lo que hiciste de mí Y no podrán hacerme olvidar Que fue tu amor que me enseñó Todo lo he de intentar Y si la vida me ha de costar No importa, a tu lado voy a estar Tú me enseñaste a amar Una manera de gozar Teniéndote aunque no puedas estar Aunque no estés Nada nos separará No sabes y lo sé Tú jamás me has dejado en soledad Soy feliz por lo que hiciste de mí Y no podrán hacerme olvidar Que fue tu amor que me enseñó Tú jamás me has dejado en soledad Soy feliz por lo que hiciste de mí Y nadie podrá hacerme olvidar Y nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste tú quien me enseñó Oh 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 Gracias.